En un cuarto dos amantes conversaban de su amor Mientras que sus caras mojadas de llanto humedecían el dolor ¿Cuánto siento marcharme? Tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan en casa Mañana te llamaré y decirte que tú eres Importante en mi vivir Que aunque tarde hayas llegado a mi vida Siempre te amaré Te veré a la misma hora En la misma habitación Lloraremos, sonreiremos Unidos de pasión los dos Los dos locos de amor volveremos a encontrarnos Cerca del árbol aquel Que de tarde nos veía Besarnos y alejarnos sin querer Los amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es sueño errante del que nunca quisiéramos despertar Los amantes que se quieren No se pueden olvidar No se pueden olvidar Los amantes que se quieren No se pueden olvidar Te veré a la misma hora Te veré a la misma hora Te veré a la misma hora Para volvernos a amar Te veré a la misma hora Para volvernos a amar Los amantes que se quieren No se pueden olvidar Lloraremos, sonreiremos Lloraremos, sonreiremos Los dos locos de amor Los amantes que se quieren No se pueden olvidar No se pueden olvidar Que aunque lejos yo me encuentre En mi mente vas a estar Los amantes que se quieren No se pueden olvidar Volveremos a encontrarnos Cerca del árbol aquel Los amantes que se quieren No se pueden olvidar No se pueden olvidar No se pueden olvidar No se pueden olvidar No se pueden olvidar